Este es un lugar que para quienes lo recorremos habitualmente o quienes pasan por aquí enfrente ya sea por cuestiones laborales o de esparcimiento, de recreación, quienes salen a pedalear o a correr o a caminar vieron que desde hace un tiempo hasta el día de hoy este sector fue sufriendo muchos cambios acá si recordamos hace casi dos meses y medio atrás era un monte de árboles y en el interior había cosas que no deberían haber basura, por ejemplo, gente venía y tiraba sus residuos acá y bueno, con todo el problema que eso conllevaba y bueno, siempre teníamos en la cabeza la idea de poder recuperar este lugar porque veíamos que era una zona muy transitada está no tan alejada del ejido urbano y bueno, creíamos que era un lugar para poder recuperarlo y brindarlo a la comunidad San Carlina y un espacio más para que se pueda disfrutar obviamente cuando las restricciones propias de cuando pase esta pandemia lo podamos hacer pero bueno, es un lugar que tenemos la firme convicción de que no lo erramos, de hacer esto acá y de recuperar este lugar puesto que mucho antes de hoy que hoy estamos habilitándolo y dándolo a conocer de manera oficial ya veíamos que durante los fines de semana muchas familias en bicicleta o con autos en los mismos lugares donde estamos estacionados nosotros venían y disfrutaban de una tarde tomando un mate, pasando un momento agradable y bueno, vimos que lo que habíamos pensado como dije anteriormente estaba bien bueno, quisimos hoy darlo a conocer a través de los medios de comunicación este lugar posta la curva sola van a tener aquí un lugar para poder disfrutar y pasar un rato, un día, una tarde cuenta con parrilleros, con bancos y sillas y bueno, obviamente un lugar que ahora lo vemos tal vez a los árboles medios caídos por cuestiones obvias de la temporada en el año que estamos pero quienes pasábamos en épocas de verano veíamos que la sombra es muy frondosa así que bueno, gracias a Dios pudimos terminarlo como siempre decimos queremos agradecer a todos los empleados municipales que han trabajado para que hoy podamos presentar este lugar de esta forma como dije, más de dos meses y medio que comenzaron las tareas de malezamiento, de limpieza y demás y bueno, hasta hace un rato nomás terminando de emprolijar los últimos detalles así que la verdad que muy contento y bueno, un espacio más que como dije se suma a los tantos que tenemos en nuestra ciudad para poder disfrutar un momento agradable obviamente cuando toda esta situación pase bueno, en estos lugares estén habilitados para poder utilizarse no se puede usar, digamos, como recreación ya que eso sí está, digamos, habilitado es al aire libre no se va a poder venir hasta que no se libere digamos lo de la pandemia teniendo en cuenta que bueno si utilizamos el distanciamiento social si vemos que estamos, digamos, al aire libre tal vez, no sé, algunos mates se puedan no compartir pero cada uno venir, no sé, cuatro o cinco de la misma familia miren, si nos guiamos nosotros hoy justamente vimos a conocer un decreto donde adheríamos a lo que establece a nivel nacional por cuestiones lógicas así debemos hacerlo están aquellos que por ahí consideran que este decreto para nosotros tal vez no tiene validez volver para atrás en cuanto a algunas restricciones expuesto a que no estamos con casos con situación pero bueno, obviamente nosotros debemos acatarlo les puede gustar o no les puede gustar deberíamos cuidarnos deberíamos seguir cuidando debemos apelar a la responsabilidad de todos los sancarlinos porque bueno, estamos hoy como estamos porque sin duda que hemos trabajado para eso y estamos cuidándonos aquellos que necesitan viajar por cuestiones esenciales o por cuestiones laborales algunos lugares saben cuáles son las restricciones que tienen que hacer qué es lo que deben cumplimentar y bueno obviamente trataremos de que este espacio pueda ser utilizado de manera normal cuando todo esto pase sabemos que los van a venir a utilizar y bueno, contra eso nosotros no podríamos hacer nada obviamente sí apelar y nuevamente reiterar la responsabilidad que tenemos que tener cada uno nosotros como ciudadanos para respetar lo que se nos están informando debemos tratar de persuadir de que esto así sea no porque nos estén obligando no hagamos una cosa o la otra sino que tiene que ser responsabilidad de cada uno para que acatemos lo que nos están pidiendo nos guste o no nos guste y bueno si esto sigue todo bien ojalá que termine pronto podamos ya sí verdaderamente disfrutar de este espacio como de los otros tantos que tenemos ¿Esta fracción de terrenos son terrenos fiscales? ¿Estaba a cargo del mantenimiento o lo hacían por voluntad propia desde el gobierno de la ciudad? Sí, fue una decisión que tomamos por voluntad veíamos que era un lugar que no estaba utilizable y que sabíamos que si lo poníamos en condiciones podíamos ganar un lugar y bueno creo que acá está desmostrado que esto se pudo concretar y bueno ahora como te dije ya quedó formalmente habilitado muchas de las personas ya lo van a empezar a conocer oficialmente más allá que como dije varios ya lo han utilizado y bueno disfrutarlo cuando todo esto pase y bueno agradecer nuevamente como te dije la presencia de ustedes y de todos los empleados municipales que lo poníamos que pusieron en condiciones este lugar y también aclarar de cómo por ahí surgió el nombre La Posta según cuenta la historia hace más de 100 años atrás este era un lugar donde hacían La Posta justamente quienes movían la hacienda de un lugar hacia el otro hacia la zona de Esperanza de la zona de Esperanza venían hasta esa zona y era un lugar donde se llamaba Posta la Curva y bueno aquí paraban a hacer el descanso un paraje y bueno se nos ocurrió otra vez rememorar y emular esa situación y bueno hoy estamos presentando este lugar acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!